hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando bien hoy les traigo un concurso se van a poder ganar 5 Scatter solo 5 ganadores Scatter es el arma tipo liviana de la familia sonica que es la nueva que sacó war robots en esta actualización entonces que tienes que hacer para concursar y tienes que dar like al vídeo en un comentario tienes que dejar tu idea y tu plataforma y ya estás concursando para ganarte una de estas armas cómo van estas armas estas armas tienen un detalle en particular son estas que tengo acá la Scatter la liviana en un detalle particular el alcance es de 200 metros quiere decir que para que sean efectivas tienes que estar bastante cerca del enemigo lo otro que es importante conocer es que el daño causado por esta arma no puede ser reparado por tus aliados y no puede ser reparado bueno ahí se en general me imagino que tampoco te vas a poder sanar con ningún tipo de módulo si es lo que me imagino es lo que pienso acá de esto y cabe resaltar de este león le coloque el piloto legendario al ganchón 5% más de daño la habilidad especial del piloto y lo aumenté los daños en un 32% lo otro que cabe resaltar en el vídeo es que le coloque estos microchips le coloque este de congelar efecto tipo zócalo así efecto de acumulación le coloque un t4 y un t3 para un total de 0,7 por ciento de efecto de acumulación le coloque dos veces este que cuando utilizas un módulo activo te aumenta 15 por ciento de daño entonces cuando utilice el módulo activo tengo 30 por ciento más de daño y utilice este que me da 35 puntos de defensa cuando utilizó el módulo de reparación el normal o el avanzado los microchips no son tan importantes de utilizar allí si vamos a ver un algo que les quiero ir mostrando para que ustedes se den cuenta bueno gente también es que recordar que voy a comenzar a subir vídeos ejemplo hoy muestro el el leo acá por pedacitos y en la mañana voy a subir todo el gameplay pero la diferencia va a ser que el título va a estar en inglés y quizás la miniatura también esté en inglés y voy a subir vídeos todas las mañanas voy a probar algo si si ustedes les llega la notificación porque yo se la desactivo si la idea es que se la estoy desactivando para que no le lleguen a ustedes esas notificaciones pero si les llega pues si quieren ver solamente es el gameplay sin ni voz sin nada así o sea solamente es la batalla así con los sonidos la batalla así algo así normal vamos a ver este detalle que es este traje que es el que le quiero mostrar piense no es nada efectivo en contra del beat eso que está brillando en el daño que me hace con la magnum es un espector bien chingo pero fíjense acá el blitz utilizó la habilidad de especial de él si supongo que tiene el piloto legendario por cómo funcionó su habilidad y pues no es efectiva esta arma no hace mucho daño no fue el único blitz que me fuente me enfrenta muchos pero para que ustedes tengan en cuenta eso allí si los posibles counter con con estas armas el escorpión que hace mucho daño pero te puedes defender bastante bien si ya que a pesar de que tenga piloto legendario con sigilo vas a poder hacerle frente con estas armas vamos a pasar a otro mientras cada año que le hago a este le bajo rapidísimo una vida lo otro que no me gustó y que me testé bastante es cómo funciona con el microchip de estos defectos y le tengo dos un t4 y un t3 pero con más 7% de acumulación creo que es bastante y no congelas le puedes causar bastante bastante daño pero no lo terminas congelando con lo cual me doy cuenta que estas armas no son tan efectivas quizás si le colocó dos o tres y por t4 y funcione pero incluso yo que alguien normal no va a tener tantos microchips de la misma familia a ese nivel si vamos con el otro pedazo me salió muchísimo mapa luna ayer y muchísimo muchísimo fíjense acá estoy y acá me encuentro con un fenwil el fenwil es un muy buen objetivo para testear cómo funcionan con escudos y acá le causo daño hay que tener en cuenta que el Ravana también está causando daño pero si nos seguimos viendo hay otro fenwil allí en el campo de batalla y luego viene otro creo entonces de qué nivel eran esos fenwil son de un muy buen nivel no sé si conocen ese clan no me acuerdo el nombre entonces yo lo tuve aliado en una batalla a uno de ese clan muy bueno muy bueno jugando muy buen nivel en todas sus equipaciones entonces era un fenwil que seguro que estaba a un muy buen nivel pero no les puedo asegurar 100% porque no me puse a ver los niveles en todos los videos efectivo efectivo pues si me pareció efectivo encontré a los escudos por allí también luché en contra de un fall contra esa una lista y me costó demasiado hacerle daño es más si no fuese sido por el apoyo que recibí del equipo no lo fuese destruido y él si me fuese destruido porque tenía el arma nucleón entonces están chetadas me parece que no están tan chetadas para tener que acercarte a 200 metros si? entonces posiblemente este juego como la idea es vender le vayan a subir un poquito más de daño o algo por el estilo y causan daño gente si causan daño si? me imagino que si se la colocas a un robot más letal si? como el Hulk o algo así por el estilo va a ser una locura pero en un robot como el leo si? me enfoque en el leo y hacen daño pero te hacen demasiado daño a ti si no fuese sido por los microchips que le coloque yo no creo que fuese sido tan efectivo entonces las armas son buenas pero no son super super efectivas en este momento si? fíjense acá me enfrento con el firmware y hago daño lo único malo es que se interpuso ese luch y aparte que me causó daño también no me dejó hacer daño directamente si? pero fíjense ese firmware también tenía un arma sónica entonces fue un muy buen adversario allí finalmente vamos a ver por acá ok por acá se me acerca bueno no acá no? ok aquí por aquí viene un Scorpion y quiero ver para que ustedes vean a pesar del lag que van a ver si? me estaba dando un lag ayer impresionante aquí está para allá aquí está para allá bueno a pesar de eso considero que si se defiende bien un robot con estas armas cuando te consigues un Scorpion si? me conseguí otros Scorpion etcétera y se defendió bastante bastante bien que hay que tener en cuenta cuando utilizas estas armas si? te consigues al enemigo si? si tu robot no tiene resistencia si? no es un Falcon tradicionalista ejemplo es un Ares es un Hades si? te va a hacer mucho daño si tienes un TIR que tiene escudo físico si tienes un fin si tienes un Bix con habilidad te va a ir muy bien si? entonces esta nueva meta de las armas de corta distancia no afecta tanto a los robots que ya tenemos que se pueden utilizar bastante si? que tengan resistencia escudos si? los que no tienen lamentamos mucho si los afecta eh en demasiado osea le haces un daño descomunal inclusive el Nightingale se salva eh el como que yo no se que tiene ese robot que se defiende muy bien tiene un muy buen desempeño entonces me parece muy bien estas armas lo malo es que le tienes que acercar demasiado y en ese proceso existe un porcentaje alto de que te destruyan por completo o pierdas 50-60% de la durabilidad de tu robot gente si lo gastas a este punto de video solamente tienes que anexarle hashtag ZZZ si? 3 veces Z hashtag ZZZ si? la letra Z si? y le colocas pinceladas me quedo ganar ese arma tu ID y tu plataforma estoy recogiendo a la gente así pues para que los que ven los videos pues tenga mayor oportunidad de ganar por allí como les había dicho yo por allí viene un concurso con más ganadores 150-100 ganadores yo le pedí a Warrobot que por favor me dejar eh hacer algo de un robot o un un arma interesante y la que me parece más interesante a mi de esta familia nueva es la pesada porque hace 20.000 de daño si? y puedes disparar de 6 a 7 veces seguidas y ya sabes si no tienes resistencia le haces bastante bastante daño al enemigo entonces bueno gente me despido me despido espero que les haya parecido interesante el concurso se acaba hoy mismo a medianoche si? se acaba hoy mismo a medianoche los ganadores ya a eso de las 11 pm los selecciono para que tengan eso también en cuenta a la hora de participar nos vemos en un próximo episodio ya saben mañana subo un gameplay de Leo con estas armas en la mañana solo el gameplay títulos en inglés y la miniatura en inglés solamente van a ser gameplays nos vemos gente bye bye